Él es Omar Antonio López Mora, vecino de Barrio La Lucha, en Pérez Celedón y vendedor ambulante. Estuvo varios años en Estados Unidos y cuando llegó buscó alguna alternativa para salir adelante. Por eso se ideó la venta de comida de casa en casa, de negocio en negocio. Para ello se creó un medio de transporte muy particular. Yo llegué de Estados hace tres años y me enfermé de diabetes, soy de cinco inyecciones diarias. Entonces le dije a mi esposa, necesito hacer algo, pues yo no me puedo quedar en la casa porque la diabetes, si usted se queda en la casa, lo mata más rápido. Entonces vi este tipo de moto así en Bangladesh, la hice yo mismo y ya tengo dos años y medio de estar trabajando, gracias a Dios. Afirma que él mismo hizo la adaptación. Yo no sé exactamente cómo decirle, porque ella es una moto, una scooter corriente. Usted le pone seis tornillos a cada lado y pone toda la estructura, que la hice yo. Usted la quita cuando se quiera, nada más, y la moto queda sola. Tiene tres llantas de atrás y una adelante. Es una 150, ha trabajado dos años y medio muy bien. Pero, de ahí no sabría qué decirle si es una, pareciera... La idea del techito, del armazón, del peso, todo eso, ¿cómo hizo? ¿Algún diseño? ¿Sólo se le ocurrió? Eh, lo que son las llantas hechas y el marco, eso lo vi en internet. El resto lo hice al gusto mío, yo soy soldador de hace muchos años, entonces yo me inventé el resto. En aluminio porque contrarrestan los rayos y chavoletas, se calientan menos. En lona porque atrás pesa menos, entonces más la carga. Entonces con eso... ¿Y ayuda a preservar los alimentos que andan ahí? Sí, claro. Este generaleño de 54 años de edad afirma que se dedica a vender variedad de productos. Yo tengo una ruta nada más aquí de Lourdes, aquí al centro nada más, y yo salgo a la mañana con empanadas, con ensaladas de frutas, con apretados, con prescritos naturales en bolsita. Y allá una vez perdida, alguien me llama, sí, yo lo voy a atender, alguien me para en la calle y yo lo atiendo también. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Si usted desea contactarlo, puede llamarlo al número telefónico 8387-5636.